me encuentro en la ciudad de bernon en francia y este castillo que es del siglo 12 tuvo un problema de harina para comer entonces decidieron hacer esto que tengo detrás un molino suspendido en un puente encima del río sena este es el río sena hoy en día es más conocido este pequeño edificio esta pequeña casa por toda su historia que el propio castillo en sí en aquella época todo el mundo hubiese le hubiese gustado echar sus suertes con el castillo y no con esta casa sin embargo hoy en día esto es lo que más se conoce hay un pequeño paralelo en la biblia moisés también tuvo la oportunidad de echar su suerte en palacio y sin embargo decidió echar su suerte con los sirvientes los que estaban al lado con digamos como en esta casa verdad y es curioso porque hoy se conoce mucho más la historia de moisés que la de muchos faraones de palacio quizá hoy tú tengas que tomar una decisión rara e interesante en tu vida pero por muy rara o muy interesante que pueda parecer o contraria a lo que es la lógica quizá sea la más inteligente una de ellas puede ser aceptar a dios